Muchas gracias, Lore. Retomamos el contacto cierto desde el Ministerio de Salud Pública. Ustedes saben que ayer se registró un nuevo récord de casos positivos. En una jornada del total de procesados se confirmaron 238 casos y esto también ha motivado que las autoridades sanitarias de nuestro país, encabezado por el Ministro Daniel Salinas, lleven adelante esta reunión con los medios presentes. Ustedes ven una gran cantidad de periodistas. Bueno, va a haber un diálogo, sobre todo para abordar esta temática, cómo sigue la realidad del país en el marco de esta pandemia del COVID-19. La idea es despejar dudas para que los periodistas luego se lo puedan trasladar a la población. Si les parece, vamos a escuchar la palabra del Ministro Daniel Salinas. Está presente también ustedes, los ven así en imágenes, el subsecretario José Luis Adjian, el Director General de Salud, Miguel Asqueta, y la Directora General de Coordinación, Karina Rando. Vamos a escuchar lo que dice el Ministro Salinas. En referencia tanto al Estado sanitario, como a las medidas, como los distintos tópicos que puedan suscitar consulta por parte de los señores periodistas. Como ustedes saben, en el día de ayer, culminamos, o culminamos, no, alcanzamos 448.634 test, se confirman 6.455 casos en total, de ellos 26% están activos en esos casos, totalizamos 80 fallecidos, y tenemos 23 personas internadas en CTI y 12 en cuidados moderados, mientras 46 permanecen internadas en salas comunes. Podemos decir que tenemos un total de 71 internados. Esto significa que tenemos 1,4% de pacientes activos que están internados en CTI en este momento. Ayer se batieron récords, quizás se sigan batiendo récords en los días subsiguientes, y esto es porque la dinámica de la infección es como si fuera una locomotora con varios vagones atrás. Tiene mucha fuerza, tiene mucha inercia, y cuando se aplica un freno, los resultados no se obtienen de un día para el otro, sino que se espera que los resultados estén diferidos. Igual que nuestras acciones, cuando nuestras acciones se dispararon hacia un mayor desconfinamiento, hacia una total actividad laboral, y a su vez a diversos tipos de manifestaciones públicas, y al uso de los espacios públicos, pero en forma desordenada, también eso ha generado un aumento de casos, y eso está vinculado al aumento del traslado y la circulación. Queremos dar la información más confiable, más exacta, y veraz que disponemos. En este momento, el 79% de los casos están concentrados en Montevideo y Canelones. En Montevideo hay 52 brotes activos perfectamente delimitados. Por el momento, se sigue manteniendo la característica epidemiológica de comportamientos por brotes, y eso es importante saberlo. Como les decía, el 79% Montevideo-Canelones, 63% Montevideo, 63%, 16% Canelones, y un 13% que se compone de tres departamentos, que son Rocha, Rivera y Soriano, en el momento actual. Siempre hablando de casos activos. Esto compone, estos cinco departamentos, el 92% de los casos, famosa ley del Pareto, pero en este caso, con cinco departamentos, de 19, hacemos el 92% de los casos activos. La segunda novedad que tenemos es que, referente al último informe epidemiológico, se incrementaron porcentualmente los casos sin noción de contacto, que pasó de 15% a 20%, mientras disminuyeron porcentualmente los porcentajes detectados por viajes a 13% y se mantuvieron el hilado epidemiológico y la noción de contacto en el mismo que el informe anterior, 67%. Es decir, la noción de contacto existe en el 67%, contacto directo con un COVID, y no existe noción en el 20%. Antes de que me pregunten por qué, esto se debe en parte al incremento de casos y a que debemos priorizar en la actividad de rastreo y la identificación de nuevos casos. Entonces, en algunos casos que quedan entre comillas en investigación, los consideramos sin nexo aún porque priorizamos tener en contacto con la persona y rápidamente el listado de personas para poder llamar y a veces no podemos llegar a la razón última de cómo se contagió. Porque de última es un dato interesante, pero no me limita a la cadena de transmisión. Entonces, nos enfocamos en eso. Luego, me gustaría decir porque ha estado un poco en cuestión el tema de los gimnasios cerrados, de los 52 brotes activos, primero, cuando se tomó la determinación el día martes, de 44 brotes, habían 8 que eran en clubes deportivos, no necesariamente gimnasios, pero clubes que hacían actividades en ámbitos cerrados. 8 de 44, 1 de cada 5. y actualmente de 52 brotes activos en Montevideo, 9 los son de clubes, o sea, 1 de cada 5 aproximadamente. 10 son brotes en colegios o liceos, 3 son en residenciales, 4 son locales gastronómicos y, bueno, hay numerosos casos intrafamiliares. Y después, en referencia a la educación, no constituyendo brotes, hay 18 centros educativos en Montevideo, adicionales a los 10 que hay brotes, en los cuales hay casos aislados reportados. Bueno, comentarles que la mañana en casa va a seguir con este móvil desde allí, hay evidentemente un diagnóstico, un balance que está realizando el Ministro de Salud del que seguramente saldrán informaciones y aportes más que interesantes. De hecho, ya los teníamos aquí en el arranque en este móvil de Magdalena Correa. de Magdalena Correa. de Magdalena Correa. de Magdalena Correa. de Magdalena Correa.